¡Sáquese! Aquí adentro hace calor. ¿Prendiste el hogar? Sí, soy Marta. ¿Qué tal, Marta? Ella se presenta aunque vive acá y no sale de casa. Yo para los oyentes me presento. ¡Qué enorme calidez la de este recinto! Es Marta. Sí, vos sabés que lo que hice, prendí la salamandra. Bueno, perdón, Marta. No, con todo gusto. Me voy a... A ver, ¿llevas el abrigo de Raúl? Este clover. Sí, sácatelo, Raúl. Por favor, me lo voy a sacar. ¿Ahora se lo va a sacar? Ahora sí. Toma, Marta. Ahora está más. Ahora lo traigo. Esa es la mujer de la que tanto me hablabas. Sí. ¿No es hermosa? Es muy hermosa. Voy a poner manos a la obra. Muy bien, volvemos a la realidad. Ya hemos teatralizado y me he sacado el pullover con un pretexto teatral. Ya está. Acá todo lo hacemos. Tenemos ganas de tomar agua, por ejemplo, porque nos da sed. Sí. Entonces rápidamente sucede... Este es el desierto de Sahara, Roberto. Sí, pero mira, creo que hay un oasis. Tengo mucha sed. Yo, que soy Marta, también. Salud. Pues vamos, Marta. Qué lindo va a ser. Ah, no, es Sierra de los Padres. Hablaremos de David y Betsabe. Betsabe fue una mujer de extrema belleza que vivió allá por el siglo X antes de Cristo. Estamos hablando de episodios hebreos. Y Betsabe participó en un asunto muy escandaloso que tiene que ver con la vida del rey David. Sabemos que David fue el segundo rey de Israel después de Judá y que nació en Belén allá por el año 1014 antes de Cristo. El palacio de David estaba construido en la parte superior de una colina en Jerusalén. Y desde sus terrazas podía verse el paisaje. El tipo se asomaba a la terraza y miraba el paisaje, ¿no? Pero también las casas vecinas, los interiores, los patios, las que estaban todas situadas a menor altura que la residencia real. Y a veces David tenía por costumbre descansar en la terraza, disfrutar del amanecer y bichar para el lado de la vecindad. Un día, David alcanzó a divisar el cuerpo esbelto, bellísimo, de una mujer que junto a un arroyito que pasaba al lado de la casa, era bañada por su doncella. Se ve que era una mujer pudiente que se hacía enjuagar por el personal de servicio. No como uno que se baña... Solo. Solo. Sí. Solo. Yo no tengo quien me bañe. Bueno, esta mujer estaba parada sobre una tinaja, a la orilla de un arroyo, sacaban agua del arroyo, la metían adentro del tacho. La doncella le tiraba agua perfumada con un jarro o con un tarro. Sí. Creo que es con un jarro. Bien. Según parece, aquella mujer, llamada Betsabe, conocía la costumbre del rey de asomarse a la terraza y había decidido seducirlo de esa forma. Es decir, bañándosele delante. ¿Pero vestida? No, desnuda. Señor. Es una forma de seducción bastante primitiva, si se quiere, pero de una indudable eficacia. Imagínese usted está parado en la puerta y viene una joven, instala de sí mismo en la vereda, un fuentón, y se hace bañar por una amiga. Usted la ve, inmediatamente se enamora o no, pero en todo caso ya no hay mucho más que decir. Nada de cómo le va, qué sé yo, le gusta el jazz, todas esas cosas, no. Bueno, en este caso Betsabe enamoró a David y el rey sintió la necesidad de hacer la suya, no de hacer la suya, sino de poseerla, vamos a utilizar esta espantosa y acaso machista forma de nombrar al acto venéreo. Bueno, David entonces envió un mensajero a la vecina, le dijo... También podía haber ido él, pero bueno... Sí, sí, realmente, a mí se me bañan delante. Ah, no, pero él no sabía que se le estaba bañando a propósito. Ah, de acuerdo. Él que habrá creído que es una casualidad, que vivo que soy, y la sorprendí bañándose. No, le mandó un mensajero, qué sé yo, por qué no venís a compartir una noche íntima conmigo, acá en el palacio, yo qué sé. Pero hay un detalle fundamental. Betsabe estaba casada... Es un detalle que no hay menores. No, no. Estaba casada con un tal Urias, un fiel general del ejército de David, virtud que Betsabe no compartía, según se ve. Me refiero a la fidelidad, ¿no? Y parece que Urias estaba en campaña fuera de Jerusalén. Muy bien. La cuestión fue que a Betsabe poco le importó su estado con su gal. Así que, después de recibir al mensajero, bueno, se vistió con sus mejores galas, se presentó una noche en el palacio y aceptó gustosa los abrazos del rey David. La poligamia del rey, un comentario abemerista, fue de explicarse por la necesidad de acrecentar la población que existía por esos tiempos en Israel. La tradición bíblica decía que iba a llegar un día en el que sería tan escaso el número de hombres que cada uno de ellos sería buscado por siete mujeres, etc. Y el caso es que con tal de buscar descendencia, muchas veces se gestaban uniones no demasiado lícitas. Pero el problema acá en este caso era que Betsabe no era libre para entregarse al rey David. No importa si el rey tenía cuatro, cinco, seis esposas, qué sé yo. Betsabe estaba casada, flaco. Así que, bueno, eso era lo ilegal. Pero para peor, un día pasaron unas cuantas semanas, todas las tardes, iba al palacio, che, aquí estoy, qué sé yo. Un día le dice, che, David, estoy embarazada, le dice. Entonces, David, imagínense, se preocupó. ¿Había posibilidades de que fuera de él el bebé? Era de él. De acuerdo. Urias, hemos dicho que estaba en campaña. Ah, tiene razón. Y David quiso salvar la vida de Betsabe porque el adulterio estaba prohibido para las mujeres y se lo castigaba con la muerte. El varón por ahí podía ser infiel, pero la mujer no. Además, la metodología para acusar a una dama por adulterio era la siguiente. Solo el marido la podía acusar. Eso está bien. No el vecino, ni un juez. Los jueces no podían actuar de oficio. No. ¿Una dama de chimento tampoco? No. No. El marido tenía que presentarse a la comisaría y denunciar a la mujer. Dice, señor, mi mujer anda con uno. Muy bien. Para que esto no ocurriera, David pensó lo siguiente. Dos puntos. Mandó a llamar a Urias, el marido de Betsabe que estaba en campaña, y le concedió una licencia para que pasara algunos días en Jerusalén junto a Betsabe como premio de sus proezas en el campo de batalla. Ya veo cómo es la estrategia. Lo mandó a llamar, recuerde que estaba lejos Urias, y le dijo, mira, eres tan valiente, oh querido Urias, que te voy a dar unos días de licencia para que te quede con tu mujer acá paseando. Claro, el verdadero sentido de aquel plan consistía en que Betsabe usara todos sus recursos para seducir a su esposo y de este modo llevarlo al lecho matrimonial. Por favor. Y en fin, establecer un antecedente que justificara el embarazo, y aunque el parto por ahí pareciera después un poco anticipado, pero eso ya hablaría. A la semana siguiente. Ahora, hubo un inconveniente. Urias era muy ilegal, y honrado por aquella distinción recibida de David, decidió no debilitar sus fuerzas en el lecho de Betsabe, y reservar sus energías para la batalla. La peor respuesta. En aquel tiempo se creía que todas las energías eran del mismo orden, no. El caso es que Urias, para mantenerse en mejor estado, se fue a dormir solo a un establo. Se concentró, digamos. Ahí, entre el ganado. Bueno, aquella era una circunstancia muy complicada, porque como se ha dicho, el rey podía tener docenas de mujeres, pero solteras, y desear a la mujer del prójimo no era cosa recomendable en Israel, y menos todavía para el rey. Obtener los favores de una mujer ajena implicaba un delito de robo a la propiedad de otro hombre, lo cual nos parece mal a nosotros, pero era así. Y eso no se podía realizar sin castigo. Más preocupado todavía, ¿no es cierto?, por la actitud de Urias, David pensó otro plan. Hizo llamar a un general de los ejércitos, que era un poco inescrupuloso, se llamaba Joab, y le encargó que asignara a Urias una misión peligrosa en el frente de batalla. Mandalo a una misión peligrosa. Él trataba de que Urias muriese. Y de este modo, David iba a tener la libertad de quedarse con Benzabé, y ella se iba a salvar de la lapiración. Bueno, muy bien. Y el plan se llevó adelante. Urias murió en batalla. Ah, marido. Menos más, ¿no? Pero vivía en Jerusalén un profeta llamado Natán, que era el único personaje del reino que no le tenía miedo a David, y le hacía tomar conciencia de sus errores. Natán sabía de la intriga que había llevado adelante el rey David, no sé cómo se había enterado, y se entrevistó con él, le contó algunas historias alegóricas, lo aconsejó, y finalmente el rey se arrepintió, lloró, pidió perdón a Dios. Benzabé dio a luz a un niño que nació enfermo y que murió al poco tiempo. Nos quieren decir con eso que era por el pecado de sus padres. De todos modos, David y Benzabé tuvieron otros cuatro hijos. O sea que se arrepintió, pero la siguió... Pero ya estaba muerto, Dios. Viendo. Sima, Sobab, Natán y Salomón. Sima, Sobab, Natán y Salomón fueron los cuatro hijos de David con Benzabé. Ninguno de estos hijos debía supuestamente gobernar, en tanto que David había tenido otros hijos con sus antiguas esposas. Pero fueron sucediéndose una serie de intrigas que permitieron al fin que uno de los hijos de Benzabé fuera el rey de Israel. El heredero natural de David hubiera sido su hijo Amnón, pero el muchacho había tenido la pésima ocurrencia de violar a su media hermana Tamar. Y Absalón, el hijo que seguía en la línea hereditaria, no pudo soportar la falta de su hermano y lo mató. Pero el asesinato del heredero del trono era a su vez algo grave. Por ese motivo dicen que David mandó a Absalón al exilio. Absalón preparó una revolución contra su padre, mirá qué familia. Casi tuvo éxito. Alcanzó a entrar en Jerusalén, violó a las concubinas de su padre en una terraza justamente. Mire qué batalla. Dice, a la vista de la población. Es un error óptico, ¿no? Porque si hemos dicho que David vivía en unas terrazas que eran muy altas y esas violaciones tuvieron lugar allí, la población que estaba en los lugares ínfimos mal pudo haber asistido a esos procedimientos, mejor hubieran visto si el palacio hubiera estado en el sector más bajo. Sí. Pero bueno, no importa, qué sé yo. Puede escuchar a un... El caso es que la población festejaba la proeza con gritos de toda índole. De todos modos, más tarde Absalón fue muerto y ya no quedaron herederos varones, salvo, por supuesto, los hijos de Belzabe. Tan triste estaba David por estas cosas de sus hijos que envejeció prematuramente. Belzabe hizo campaña a favor de Salomón y logró al final que David, en su lecho de muerte, lo eligiera como su sucesor. Como bien sabemos, David pasó sus últimos días postrado y se hizo traer una doncella, la famosa Abisag, la Tsunamita, que se acostaba desnuda a su lado para darle calor al cuerpo de David, cada tanto una que otra caricia. Dicen que David tenía 80 años, así que tan prematuramente no había envejecido. Pero murió a esa edad, en el 970 antes de Cristo. Belzabe, junto al profeta Natán, fue una especie de regente, hasta que Salomón tuvo la edad suficiente para reinar y ese fue el origen del rey Salomón, cuya grandeza ya hemos festejado en este programa más de una vez. Fue también la historia del pobre Urias, alguien que pagó su demasiada fidelidad con la vida. Y después hay de todo, hijos violadores, fratricidas, una historia espantosa verdaderamente, que me da no sé qué haberla contado. Tiene todos los condimentos para ser un éxito. Sí, hubo una película también, una película con Robert Taylor, Jean-Jean Seymour, creo, una de esas o algo así. Bueno, a mí el que me gustó fue Urigas, el marido, estuvo fenómeno. No, un momento yo, mañana tengo que entrar en batalla, después, qué sé yo. Se fue al establo y chao. A Salomón, que después fue un rey sabio y piadoso, y al profeta Natán, que no le tenía miedo a David, y lo retaba. Bueno, qué sé yo. Fui a la... ¿A la discoteca? A la discoteca le conté esta historia, este... Es muy linda historia para el discotecario, por más bruto que sea... Sí, sí, él dijo que él espiaba a una vecina que también se bañaba en un fuentón. ¿Qué tiene que ver la historia con la... Él me contó que se bañaba en un fuentón y dice que no cabía en el fuentón. Pero él me lo dijo como una virtud positiva, dice, tenía que ver, dice, se metía en el fuentón y no cabía, ¿eh?, me dijo. A mí me gusta era así, me dijo. Que no quepan en un fuentón. E hizo así con la cabeza. Un poco vulgar. El discotecario es un poco vulgar. Es que escuchó el principio de la historia y después no escuchó más, porque... No escuchó, a él le gustó como Betsabe se bañaba en el arrocito. Y ya está. Y ahí, enseguida me dio un tango que se llama el arrocito y que vamos a escuchar en la versión de uno de los guitarristas de cabecera de este programa, que es Juanjo Domínguez. Gracias. 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 Gracias.